El historiador samanieguense Fidencio Melo fue condecorado con la orden de la democracia Simón Bolívar de parte de la Cámara de Representantes de Colombia. Medalla y resolución fueron entregadas por el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Gilberto Betancur Pérez, en sesión especial del Honorable Consejo Municipal de Samaniego, realizada en horas de la mañana del viernes 7 de junio. La sesión fue presidida por el concejal José Aníbal Morales y a la misma fueron invitados el senador Eduardo Enríquez Maya, el alcalde Ricardo Dorado Galindo, el personero municipal Óscar Betancur Romo, el párroco Serafín Bastidas, delegados de las Fuerzas Militares y de Policía e integrantes del Consejo Municipal de Cultura y el grupo de amigos de la Biblioteca Pública Cocuyos. Es para nosotros muy grato que en este día hagamos un justo reconocimiento a la historia de Samaniego, a la literatura, a la escritura y a la cultura en general. Hemos querido destacar ya directamente a los homenajeados, a don Virencio, una persona que ha dedicado gran parte de su vida a él y a su familia. Decirle que nosotros estamos muy satisfechos porque si bien hemos hecho aportes en infraestructura que va al desarrollo de nuestro pueblo, pero la intelectualidad es lo más importante para todos nosotros. Lo mismo al profesor Ramón, al profesor Diego Luis Maduñero, unos baluardes que han estado siempre dando, dedicando gran parte de sus conocimientos para nuestras próximas generaciones. El doctor Ricardo Dorado Galindo también tomó la palabra para unirse a las congratulaciones ofrecidas al señor Fidencio Melo. De parte de la Administración y como alcalde de Samaniego, quiero unirme a esta exaltación, a esta gran labor que ha desarrollado don Fidencio Melo en nuestro municipio, así como el grupo de amigos de la Biblioteca de Samaniego. Aportes tan importantes en la historia de nuestro pueblo, de nuestro municipio, en la cultura, en la literatura. Hombres que desde temprana edad forjaron el futuro de nuestro municipio, visualizaron con acierto los propósitos de nuestro municipio. Quisiera decirles a todos ustedes que el día de hoy exaltamos la labor de don Fidencio, un hombre dedicado a nuestro municipio. Y de esa manera, don Fidencio y grupo de amigos de la Biblioteca, la Administración exalta su labor. Al ofrecer este reconocimiento, las autoridades municipales y en particular el congresista samanieguense, Gilberto Betancur, exaltó las calidades humanas del calardonado y los aportes que ha hecho al engrandecimiento de la población de Samaniego, al dedicarse especialmente a investigar y escribir sobre la historia de este municipio. Quiero primero que todo agradecer infinitamente a esta corporación, al Consejo Municipal de Samaniego, por coincidir en esta iniciativa que nosotros tuvimos de hacer un reconocimiento especial a don Fidencio. Esta ceremonia se constituye en un gesto que radia múltiples significados. Es un reconocimiento a una trayectoria de vida y al legado en las letras y en la cultura de Samaniego. Por eso hacemos entrega de este reconocimiento público a este digno personaje de nuestro municipio. Ejemplo para las actuales y futuras generaciones del municipio y del departamento de la INE. Usted está registrando la historia de nosotros, usted está registrando todas las vivencias que nosotros los samaniegueses tenemos. Entre las obras publicadas por este ilustre samanieguense están Samaniego, huellas de su historia, geografía del municipio de Samaniego, protagonistas de la historia samanieguense y evolución social, política y cultural de la mujer. Esta última publicada en el año 2011. Estoy presente y llamando a que me hicieran dos entidades legislativas, como son la Cámara de Representantes y Cabeza del doctor Ejército de Tampón y el honor al inocenio municipal, el tesoro a su presidente, el señor José Luis Val Morales, con el fin de conferirme la contemporánea orden de la democracia Simón Bolívar en el grado de cruz oficial, decisión que la acepto con mucho, aprecio y la recibo con gran emoción en el hogazo de mi vida, la existente de mi existencia y la hago extensiva a mi esposa, a mis hijos, nietos, mis nietos, a mis nuevas, a mi patria chica, a sus autoridades y a todos los misoterráneos. En el acto también obtuvo un reconocimiento especial de parte del Consejo Municipal de Samaniego el Grupo de Amigos de la Biblioteca, por su aporte al desarrollo de la historia y la lectoescritura desde tres proyectos importantes que han sacado adelante en sus primeros ocho años de existencia. Taller de Escritura Creativa José Paón Cajiao, Programa Radial Agenda Alternativa y Centro de Memoria Histórica de Samaniego. El Grupo de Amigos de la Biblioteca fue creado y organizado desde el día 25 de agosto del año 2005 según un acta de conformación que reposa en nuestro archivo. El objetivo fundamental de la creación de esta institución cultural llamada Grupo de Amigos de la Biblioteca fue incrementar, fortalecer, concientizar y desarrollar mediante reuniones, conferencias, conversatorios sobre diferentes temas relacionados con educación y cultura. El trabajo desinteresado del Grupo de Amigos de la Biblioteca ha dado importantes resultados en los últimos años, logrando obtener el apoyo del Ministerio de Cultura para varios proyectos de promoción de lectura. Asimismo, ha obtenido reconocimientos del orden nacional, posicionando a la Biblioteca Pública Cocuyos como una de las mejores del país. En este día de historia, en cultura, expresamos a usted, don Grecio, nuestro aprecio por ser un ilustre y ciudadano, ejemplos y orgullos en nuestra tierra. Despresamos nuestro respeto por ser una autoridad como historiador. Despresamos nuestra gratitud por permitirnos la indescriptible satisfacción de saber de dónde venimos quiénes somos los amigueses. Desprende en la misión Despresamos nuestra gratitud. Desprende en la misión Desprende en la misión Gracias.